Y seguimos con nuestra ruta de tapas y hacemos una parada aquí en el Café Central. Estamos con Javiera Genjo. Hola Javi, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué nos has preparado aquí? Porque yo creo que os habéis estrujado bien en el cerebro. Bueno, tratamos de hacerlo. Hemos intentado hacer una tapa para los que no quieren o no queremos crecer. Es una tapa para los que quieren ser siempre niños. Y bueno, pues también queríamos hacer un guiño a los más peques, que muchas veces no encuentran una tapa para ellos. Queríamos que también los peques pudieran disfrutar de una tapa. Es una tapa que se sale de lo habitual porque es un postre. Queremos que la gente tape en todos los establecimientos que participan en el concurso de tapas y se vengan a tomar la última tapa de postre al central o merienden una tapa o en medio del salado, peguen un golpecito de dulce. Es una tapa, creemos que, diferente a lo habitual. Además, así la habéis maridado, ¿no? Porque vemos... Yo al principio decía, Javi, te has dejado un café. No, no te has dejado el café. El café está ahí puesto a propósito. Cuéntanos, ¿con qué lo vamos a maridar? ¿Con el vino? Hemos maridado con un montón de posibilidades. Obviamente, con un vino rosado que va muy bien. Es una temporada de fresa. Ahora os explicamos un poquito la tapa. Es una tapa que gira en torno a la fresa. Pero lo hemos maridado con un vino rosado de este año, muy fresquito, de bodegas Neo, que nos encantan. Y también se puede maridar con nuestro patrocinador en este caso, que es Café Candelas, que es un café maravilloso. Entonces, la gente que venga se tome la tapa, se tome su café. Y además, les vamos a dar un tiquecito para que la primera copa, si les apetece, pues les salga bastante más barata. ¿Qué os iba a decir? ¿Cómo es el proceso de pedir una tapa en el café central? Porque veo que tenemos aquí vales. Tenemos aquí, cuéntamelo todo. Pues es un proceso un poco que se trata de buscar, ¿no? Un proceso mágico, entre comillas. Vamos a tener un puesto de chuches ahí fuera donde vamos a entregar la tapa. Entonces, nuestros camareros os van a dar un vale, que es un vale mágico, que se va a cambiar por nuestra tapa. Nuestra tapa, pues tiene un montón de cosas. Ya sabéis que nos gustan un poco las tapas exóticas y lo que hemos hecho es, aquí veis un helado de fresa, que lo hacemos en casa, totalmente natural. Es un postre con muy poquito, prácticamente carece de azúcar. Se pueden hacer postres sin azúcar y que tengan, pues un poco ese dulzor y esa frescura, que es lo que buscábamos. Una nata montada, que se monta prácticamente batiéndola con un tenedor. Una nata soriana, maravillosa. Trocitos de fresa natural, gominolas, que nos gustan a todos, aunque a veces lo neguemos. Tenemos aquí este bollito que veis es un van, que es un bollito asiático. Normalmente están rellenos de carne o de pollo al curry. En este caso está relleno de chocolate. Y está relleno de chocolate con un poco de sorpresa. Se van a encontrar o chocolate con maracuyá o chocolate con coco. Entonces la tapa también tiene un poquito de sorpresa en eso. Y por último, pues sabéis que nos gustan también mucho los cócteles. Uno de los cócteles más representativos, pues es la mimosa. En nuestro caso, seguimos con la F de la fresa. Tenemos un montón de Fs. Recuérdanos, perdona Javi, recuérdanos cómo se llamaba este postre. Frío fostre de fresa. Ahí es nada. La gente pensará, ¿os habéis equivocado? No, nos hemos equivocado. Además no tenemos una mimosa, tenemos una fifosa. ¿Por qué? Porque hemos hecho un cóctel dándole una vuelta y es un cóctel de fresa. Que lleva incorporado un poquito de vino rosado. Es un cóctel hecho con vino rosado de Ribera del Duero y fresas trituradas naturales también. Aquí los peques no van a poder tomarse el cóctel, pero sí todo el resto de la tapa. Entonces hemos querido aunar las cosas que nos gustan en una tapa diferente y en una tapa que se saliera de lo habitual. ¿Cuánto tiempo estáis dándole al coco para ver que, ya no solo que tapa, sino todo el proceso? ¿Cuánto tiempo tardáis? Bueno, hay que darle vueltas al coco porque tenemos, nosotros no somos un establecimiento, no somos un restaurante, ni estamos especializados en esto, ni para nosotros es una competición. Pero sí nos hace mucha ilusión estar presentes en este concurso de tapas que creemos que hay que apoyar. O sea, lo que hay que reconocer es que cada vez los restaurantes, los bares se le ocurran más y tenemos un concurso de tapas cada vez más atractivo. Entonces nos hacen darle vueltas al coco. Yo creo que vamos, se nos ocurre una idea y la vamos dejando para el año que viene. Yo desde el año, tengo que confesar que desde el año pasado ya teníamos la idea de una tapa de postre porque no es lo habitual encontrárselo en el concurso de tapas. Y bueno, pues como tal, aquí tenemos nuestra tapa. Pues nada, Javi, un plan más de ocio que apuntamos a nuestra agenda porque ya no solo es la tapa, sino todo el proceso que la envuelve. Muchísimas gracias y vamos a animar a la gente a que venga a probar esta tapa. Pues a los que queráis seguir siendo niños, no crecer nunca y disfrutar de una tapa diferente, traed a los peques, venidos vosotros también. Y bueno, pues disfrutar de nuestra tapa en este año en el concurso. Id a todos los establecimientos, salid de casa, comed muchas tapas, que es lo más importante de todo. Muchísimas gracias, Javi. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!